Con los apuntos de los compañeros no podemos fiarnos al cien por cien. También muchas veces en mi situación creo que es parecido. Yo estudio de biología, yo había estudiado biología. Y es un vocabulario muy complejo, no hay signos. Y entonces con el intérprete pactábamos los signos para poder llevar a cabo la clase con normalidad. O sea, cuando me concedieron a un intérprete y me dieron, cambiaron de intérprete y tenían una nueva. Y todo lo pactado con ella, estos signos, ya tenía que volverlos a hacer con esta nueva. Insisto, que tienes que ser siempre la misma intérprete durante el curso escolar o académico, no cambiarlos a mitad del curso. Y... espero que un momentito que está... Ah, también añadí... Ay, me he quedado un blanco. Perdón. Es que está comentándolo con una compañera. Sí que es verdad que todo lo que habéis dicho, una cosa importante es regular ese sitio de intérprete, regular la calidad de la implantación. No hay, también hay que regular la calidad de los intérpretes. No sé, creo que no se me olvida nada más, sincero, pero... Bueno, es que mi compañera me está soplando, entre comillas, y me está diciendo cosas que a ella también son importantes para ella. Para las personas sordos o ciegas, también es muy importante. Quienes necesitan igual de signos apoyadas, no les llega tanto la información. Entonces, muchas veces pierden más información. En conclusión, reivindicamos el servicio de intérprete que se cubra el total de horas y con una buena calidad. Porque la calidad parece que disminuye, porque la empresa que contrata este servicio, como lo contrata barato, la calidad, al final perjudica a la calidad de los intérpretes. No nos da la información 100%. Eso es lo que también quería reivindicar y también para las personas, dar recursos para todas aquellas personas sordas que necesitan diferentes sistemas o diferentes ayudas técnicas. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.